Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo escanear códigos QR con tu TCL 40 SE. Para eso hay que acceder a la aplicación Cámara, necesitas obviamente conexión al Internet y después de eso hay que simplemente aquí pulsar el icono de la aplicación Google Lens. Entonces pulsamos aquí, luego pulsamos Abrir Cámara, mientras se usa la aplicación, así abre Google Lens y podemos aquí escanar códigos QR, también escanar texto o traducir texto, etc. Y existe también otra manera de escanar códigos QR en este dispositivo, podemos acceder al escáner más rápidamente desde el centro de control, entonces abrimos el centro de control de esta manera, aquí buscamos el icono de escanar códigos, está aquí el icono, si no aparece, puedes aquí editar el centro y añadir el icono aquí, y luego después de pulsar escanar códigos, abre el escáner y ya puedes escanar códigos QR con la cámara sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo, te intercomenta ahí abajo, suscríbete al canal, hasta luego. ¡Gracias!